El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bendito es el nombre de Yahweh Bendito es por siempre Y hoy vamos a ver la Japtará Y vamos a aprender cosas bien interesantes El día de hoy La Japtará de la Parashah Itro Es Isaías Para los que les guste anotar Isaías capítulo 6 Y vamos a leer Del 1 al 13 Vamos allá Pueden anotarlo en sus apuntes Amado Sahim Y vamos a ver Isaías capítulo 6 Y que sea el Raja Codes Dijimos que sea quien nos ministre Amén Bendito es el Abacados Esto ya está ministrado En cuanto a la Parashah Itro Ya está desde hace un año En el canal de Youtube Shalom 132 En video Y en la página Gozoipaz.mx En audio También por otro lado El profeta Isaías Ya está En la página En el canal de Youtube Shalom 132 Y desde luego también En la página Gozoipaz Dice así el capítulo 6 ¿Lo tienen amado Sahim? En el año que murió El rey Usías Vi yo al Adón Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Y ya vimos que es el Talit El Talit, el manto Llenaban el Mishkan El templo Por encima de él Había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Esto ya está ministrado Por si gustas buscarlo Después de Shabbat El uno y el otro Daban voces diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahweh de los ejércitos Toda la tierra está Llena de su esplendor Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz Del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Hay de mí que soy muerto Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos Al rey Yahweh de los ejércitos Quiero hacer una aclaración aquí Es muy importante Porque estaba diciendo esto Nada más una aclaración Un paréntesis ¿Por qué decía esto el profeta? Porque él Estuvo como Fingiendo Como Que fue como profeta En la época De Ezequías Y después Del malvado Manasés De su hijo Y Manasés Según la tradición Es el que lo mandó Serruchar en dos Al profeta Isaías Entonces Ya cuando lleguemos A ese punto Cuando En los estudios De Segunda de Reyes Vamos a ver cosas Muy interesantes Entonces Por eso Él decía así Porque el pueblo Aunque Ezequías Hizo bien Su trabajo En la época De Manasés Fue lo peor De lo peor Para Judá Lo peor De lo peor Así como Con Acaf Para la casa De Israel El Reino El Reino del Norte Lo peor Fue con Manasés Inclusive Manasés Mató a su propio hijo Lo vamos a ver después ¿Quién recuerda eso? Ya han leído eso Entonces Él ofreció a Moloc Él pasó a su hijo Por fuego Por eso está diciendo aquí Entonces dije Hay de mí Que soy muerto Estoy leyendo el 5 Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio De pueblo Que tiene labios Inmundos O sea Nadie hablaba la verdad Han visto mis ojos Al rey Yahu De los ejércitos Entonces Isaías Sirvió para ministrar A la casa de Judá ¿De acuerdo? Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbur encendido Tomado del altar Con unas tenazas Esto es muy importante Por lo que voy a ministrar En breve Y tocando con él Sobre mi boca Dijo He aquí que esto Tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después Oí la voz de la don Que decía ¿Quién hablará A este pueblo? Entonces respondí yo Heme aquí Envíame a mí ¿Quién hablará A este pueblo? Para los nuevecitos Anótenlo por favor No es quien irá Por nosotros Como queriendo Buscar una trinidad Eso está mal Dice ¿Quién hablará A este pueblo? ¿Cómo dice? ¿Quién hablará A este pueblo? Entonces Pónganlo en su tanag Vale la pena Que lo pongan No en sus apuntes Sino en su tanag Si no se les olvida ¿De acuerdo? Entonces respondí yo Heme aquí Envíame a mí Y dijo Anda Dí a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Vamos a aprender Muchas cosas hoy Ved por cierto Más no comprendáis Engruesa el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón Entienda Ni se convierta Y haya para él Sanidad ¿Cómo acaso Es que el Eterno Quiere que nadie se salve? Ahorita voy a ministrar Y yo dije ¿Hasta cuándo Adón Está pidiendo El profeta Por intercesión? ¿Hasta cuándo Va a pasar esto Que no van a oír O van a oír Y no van a entender ¿Hasta cuándo? Y respondió él Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y se cumplió Y no haya hombre En las casas Y la tierra Este hecha un desierto Hasta que Yahweh Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares abandonados En medio de la tierra Y si quedara Aún en ella La décima parte Esta volverá A ser destruida Pero no como El roble y la encina Que al ser cortados Aún queda el tronco Así será el tronco La simiente K2 Esto también Lo voy a ministrar Ahora Vamos a A ir anotando Algunas cosas Que les va a hacer Recordar Tanto la parasha Como vamos a rectificar La japtará La japtará Es la conclusión Como número uno Itro Hoyó Los grandes milagros Que sucedieron Con los hijos De Israel Entonces Itro Escuchó Escuchó Shema Escuchó Escuchar Itro Hoyó Escuchó De los grandes milagros Que Yahweh hizo Con los hijos De Israel Entonces Él viene De Madian O de Midian Al campamento De Israel Ahora Hace un momentito Estábamos exaltando Todos Los espero Que terminen De anotar Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Entonces Así le pasa A la gente A las personas Que queremos Nosotros estamos Orando por Por todo el mundo Y solamente Escuchan las ovejas La voz de Yahshua Y ellos le siguen Entonces Si realmente Es así El Eterno Permitió Levantar a un Mishkan Acá Entonces las personas Oyen Y vienen Al campamento De Israel Se vuelve A repetir La historia Aleluya Itro Escuchó Las maravillas Los milagros Que había hecho Yahweh Con los hijos de Israel Y viene de Midian De una tierra pagana Al campamento De Israel Ahora Como número dos Bueno un dato Nada más Trae la esposa De Moshe Y a sus dos hijos De acuerdo Como número tres Si ustedes recuerdan Itro Yetro Itro Le da un consejo A Moshe Y lo toma Moshe Si recuerdan Si Ahora El día de ayer Yo les compartí Un tema Basado en la Tanaj Sobre Namán El Sirio El leproso Y le titulé El tema El día de ayer La fe de los Goyim Ahora Itro Era gentil Y se convierte A Israel Se convierte A Yahweh Por lo tanto Forma parte Del pueblo de Israel De acuerdo Entonces Va de la mano Por así decirlo La fe de los Goyim En el caso De Itro Obedeció Ahora Como punto siguiente El pueblo de Israel Acampa Frente al monte Sinaí Tú ya lo sabes Pero vale la pena Para que tú Después ministres Tengas como un resumen Digamos Acampa Enfrente Al monte Sinaí Y el Ojim Y el Ojim Los escoge Como nación Y voy a hablar así No se escoge Como nación Esto parece locura Pero así está La Tanaj Que la descendencia De la casa De Israel Volvería Otra vez A danzar A tocar los Panderos Está así A pronunciar Su verdadero nombre Parece una locura Lo que el Ojim Hace Parece locura Pero no lo es La gente No lo entiende Shaul mismo Lo dice Porque la predicación Del madero Es locura Para los que se pierden Si o no Pero para nosotros Es poder el Ojim Entonces A ver Escoge como nación Kadosh Escoge como nación Kadosh ¿De acuerdo? Como punto que sigue Tú recordarás Que el pueblo dijo Todo lo que el Ojim Dijo O diga Haremos Si recuerdan eso Todo lo que el Ojim Diga Haremos Ahora Como punto siguiente Esto es un resumen Para que tú tengas Una especie de resúmenes Y tú puedas Ministrar a otras personas En el sexto día Del tercer mes Es cuando Acampan Llegan Eso dice Shemot 19 Verso 1 Sucedió Siete semanas Luego del éxodo ¿Sí? Siete semanas Luego del éxodo ¿De acuerdo? Ahora Como punto siguiente Por todo lo que ya hemos visto Anteriormente En los otros temas De Elías De Elijahu El Ojim Desciende En medio de truenos De rayos Y sonido De shofar Truenos Rayos Y sonido De shofar Ahora ¿Por qué te digo esto? Si tú ya te lo sabes Ayer ministraba yo Que según Los sirios Ramón era un Era el dios De los truenos Y de los rayos Siempre El diablo Y a eso que me sea La reprenda Copia O ha tratado De copiar Quien es Yahweh Pero Yahweh Es único Entonces En medio de truenos Rayos Y sonido De shofar Yahweh les da La bendita Torah ¿De acuerdo? Bueno Punto siguiente Tú ya lo sabes Se proclaman Los diez mandamientos Pero El Ojim Estaba hablando Tan fuerte Que le dijeron A Moshe Oye tú Es muy importante El tema Del día de hoy Todos son importantes Pero cada cosa Tiene su Tema de su importancia Oye tú Moshe No sea que Muramos A ver Repitan eso Te hago una pregunta Eso que te acabo de decir ¿Está en la Torah? Sí Está en la Torah Entonces Desde ese momento Ya No volvió El pueblo A oír La voz De Yahweh Él habla A sus profetas Y lo hemos venido Estudiando acá En la bendita Torah Él te habla A ti Porque él es bueno A ti A mí también me habla Porque él es bueno Por medio de su bendito Bajacodes Pero El Eterno Permite Él que se levanten varones Él levanta varones En toda la historia Tanto para casa de Judá Como para casa de Israel Para atalayar al pueblo Ahora Vamos a ir entendiendo Más cosas Y ellos dijeron Si no vamos a morir Entonces A ver Hitro Oyó Y vino al campamento De Israel ¿Es así? Ellos estaban oyendo La voz de Yahweh Y dijeron No No aguantamos Oye tú Moshe Por nosotros No sea que moramos ¿Es así? Entonces El pueblo se alejó Por así decirlo Perdió mucha bendición En este momento En ese momento Ahora ¿Qué hizo Hitro? Eso ya está filmado En la parasha De hace un año Fíjense Rápido Un año Hitro lo que hizo es Ofreció Holocausto ¿Sí? ¿Sí o no? Holocausto Bueno Entonces Ya vamos al tema De las ofrendas Pero eso tú ya te lo sabes Así que todo quemado Y significa Padre eterno Abacados Toda mi vida Es quemada En pecado Es un simbolismo Todo te pertenezco a ti Aleluya Ahora Hitro tenía Otros Otros nombres Vamos por favor A Éxodo Porque a veces Ha habido confusión Por ello Éxodo Capítulo 2 Vamos para allá Éxodo 2 Y uno de los nombres Es Rehuel R Tú lo vas a ver Ahorita en Tutanaj Éxodo 2 Verso 18 ¿Sí? Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y volviendo ellas A Rehuel Su padre O sea Hitro Es el mismo Él les dijo ¿Por qué habéis venido Hoy tan pronto? A ver todos el 18 Homen Bueno Vamos por favor A Éxodo 4 Vamos para allá Éxodo 4 Yeter Yeter Hitro Vamos a Éxodo 4 Verso 18 Vamos para allá Cuando lo tengan Me dicen Un homen 4 18 ¿De acuerdo? Así se fue Moshe Y volviendo a su suegro Hitro Le dijo Iré ahora Y volveré a mis hermanos Que están en Egipto Para ver si aún viven Hitro dijo a Moshe Ven En paz En shalom Ahora Aquí en el original Dice Yeter Yeter Anótenlo Y E T E R Y E T E R Yeter ¿Sí? Bueno Vamos a ver Éxodo Vamos hacia atrás Hito Éxodo 3 1 Éxodo 3 1 Aquí dice Yitro 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 Aquí En este En este Capítulo 3 Verso 1 Pero es el mismo ¿Sí? Estamos hablando Del original ¿De acuerdo? Dice Apacentando Moshe Las ovejas De Yitro Su suegro Sacerdote De Madian Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta ahora El monte De Elohim Ahora vamos Al capítulo 18 De Éxodo Vamos para allá Vamos para allá Por favor Aquí vuelve a aparecer Como Yitro Yitro No como Yeter Ni como Rehuel 18 También está Como Yitro ¿Sí lo tienen? 18 Verso 1 Oye Oye Yitro Sacerdote De Madian Suegro De Moshe Todas las cosas Que Elohim Había hecho Con Moshe Y con Israel Su pueblo Y como Yahweh Había sacado Israel De Egipto Y tomó Yitro Suegro De Moshe A la Asefora La mujer De Moshe Después que Él La envió Bueno Ahora Otro de los nombres Es Jobaf J O Bechica A Bechica J O Bechica A Bechica Jobaf Vamos al libro de los números En números 10 Vamos para allá Para no hacer confusión Simplemente quiero Que quede claro esto Probablemente tú ya te lo sabes Números 10 En el verso 29 Si Entonces dijo Moshe Jobaf Hijo de Rejuel Marianita Su suegro Nosotros partimos Para el lugar Del cual Yahweh ha dicho Yo os lo daré Ven con nosotros Y te haremos bien Porque Yahweh ha prometido El bien a Israel Jobaf Ahora vamos para jueces Vamos para jueces Por favor Vamos al libro de jueces Amados a Him Y vamos a ver El capítulo 4 El capítulo 4 Y en el verso 11 4 en el verso 11 Si Y Eber Ceneo De los hijos De Jobaf Suegro de Moshe Se había apartado De los ceneos Y había plantado Sus tiendas En el valle De Sanamain Que está junto a Ceres ¿De acuerdo? Bueno Ahora Lo que yo quiero Que Estos nada más Son datos importantes En cuanto al nombre Entonces A ver En la parasha Ya estudiamos Que Itro Oyó Oyó El pueblo De Israel No quiso oír El pueblo Itro Si oyó Y obedeció Y desgraciadamente El pueblo De Israel Oyó Y no obedeció La fe De los goyín De lo que Platicábamos Ahí Ayer Ahora También dije Otro punto Que el eterno Levanta Ciervos El eterno Va levantando Ciervos Porque Dijeron Oye tú Mushén O sea que Muramos Entonces ¿De qué se trata? A ver Se trata De que El eterno Levanta A un varón Aquí Allá Acá Allá Etcétera En diferentes En diferentes Partes Del mundo Y entonces Lo prepara El eterno Se aparta El varón Estoy hablando Nada más Exclusivamente De varones Ahorita Se aparta El varón Y entonces Él empieza A abrir La boca Y entonces Empieza A venir El pueblo De Israel Y tienen Que ser Por lógica Levitas Por lógica Levantaré El mishkan Caído De David Entonces La idea Es esta Nosotros Oímos Porque El eterno Levantó Varones O sea Levantó Varones Y entonces Empezamos A oír La voz Del eterno Pero a través De los varones Y ciertamente El eterno Hace visitación Porque Hay visitaciones Demoníacas También Y así Reprenda eso Y entonces La idea Es Que seamos Humildes Todos Y nos Dejemos Dirigir Por aquel Que el eterno Llama Es que es así Ahora ¿Cómo Podemos Corroborar Eso Entre tantas Cosas Ya hemos dicho Que tiene Su profeta Auténtico Una persona Auténtica Etcétera Etcétera Tiene que Tener una Comunión Muy especial Con el Abacados La mayoría De las Personas Piensan O inclusive De los Mesiánicos Piensan Que solamente Moshe Subió Bajó Del Sinaí Y rompió Las tablas Después volvió A subir Y después Volvió A bajar Con las nuevas Tablas Y hasta Ahí nada No Él subió Siete veces Y bajó Siete veces Anoten eso Por si no lo sabían Yo estoy seguro Que la mayoría Lo sabía Entonces Moshe Subió Siete veces Y bajó Siete veces El número Del Ojim El sello Del Ojim ¿De acuerdo? Entonces ¿De qué está hablando Aquí? De comunión De apartamiento De estar apartados Para el Eterno Entonces Así El Eterno Permitió Usar a Moshe Vamos a ir Por partes Yo quiero Que anoten Las citas Si quieren A ver Vamos a anotar Las citas Una por una Vamos Vamos una por una Vamos a Éxodo 19 Anoten Éxodo 19 En el verso 3 Y la vamos a leer No importa Que acabemos A las 2 de la mañana Sí Dice Somé Pero luego Estás durmiendo No pues dormido Y yo aquí Predicándote Así muy fácil Éxodo 19 Verso 3 ¿Si lo tienen? Y Moshe Subió ¿Y Moshe qué? A Elohim Y Yahweh Lo llamó Desde el monte Diciendo así Dirás a la casa De Jacob Y anunciarás A los hijos De Israel Vamos al verso 7 Entonces Vino Moshe Y llamó A los ancianos O sea Bajó ¿Si? Y entonces Vino Moshe Y llamó A los ancianos Del pueblo Y expuso En presidencia De ellos Todas esas palabras Que Yahweh Le había mandado Ahí está La primera vez Que subió Y bajó ¿De acuerdo? Ahora Bueno Vamos a 19 8 Ahí lo tienes Y todo el pueblo Respondió a una Y dijeron Todo lo que Yahweh Ha dicho Haremos Y Moshe Refirió a Yahweh Las palabras del pueblo ¿Cómo que refirió A Yahweh? Porque subió Otra vez ¿Si? Volvió a subir En el verso 8 Verso 14 Y descendió Moshe del monte Al pueblo Y santificó O sea Apartó al pueblo Y lavaron sus vestidos Descendió Ahí tienes En el 8 Y el 14 La segunda subida Y la segunda bajada Y la segunda bajada De Moshe ¿Si? Vamos al 19 20 Bendito Es el Abacadus Y descendió Yahweh Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre Del monte Y llamó Yahweh A Moshe A la cumbre Del monte Y Moshe ¿Qué? Subió Entonces Anoten 19 20 Subió Verso 25 Entonces Moshe Descendió Está bajando Otra vez Y se lo dijo Al pueblo Entonces en el 20 25 Es subió Y bajó ¿Vamos bien? 20 1 21 ¿Si? Bueno El 21 Y habló Elohim Todas estas palabras Diciendo Porque subió Subió ¿De acuerdo? ¿Si? Ahora vamos Al 24 Vamos para acá Al 24 3 24 Vayan anotando No sé si vamos Muy rápido 24 3 ¿Si? Y Moshe Vino Y contó Al pueblo Se bajó Todas las palabras De Yahweh Y todas las leyes Todo el pueblo Respondió A una voz Y dijo Haremos todas las palabras Que Yahweh Ha dicho Lo que acabamos De ministrar ¿De acuerdo? 24 3 La cuarta vez Subió Y bajó Quinta vez 24 9 Ahí el 24 9 Y subieron Moshe Y Aarón Nadab Y Abiu Y 70 De los ancianos De Israel Aunque ya fue Acompañado Pero subió ¿De acuerdo? Ahora vamos Al 11 Perdón 24 9 Subieron Moshe 24 24 14 24 14 24 Y dijo A los ancianos Esperanos Aquí hasta que Volvamos A vosotros Y aquí Aarón y Ur Estaban con vosotros El que tuviera Asuntos Acuda A ellos ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Ahora vamos Al 24 13 24 13 Perdóneme Si aquí 24 13 Y se levantó Moshe con Josué Su servidor Y Moshe subió Al monte De Elohim Ahí es donde les dice Que se esperen ¿De acuerdo? 24 13 Ahora vamos Al 32 32 Vamos al 32 7 Aquí es porque Ya habían Hecho el becerro De fundición 32 7 No sé si lo tengan A la vista Amados Entonces Yahweh Dijo a Moshe Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto Se ha corrompido Entonces vuelve A descender 34 En el 34 Verso 1 Al 4 Si Lo tienen A la vista Amados Yahweh dijo A Moshe Alístate Dos tablas De piedra Como las primeras Y escribiré Sobre estas Tablas Las palabras Que estaban En las tablas Primeras Que quebraste Prepárate Pues para mañana Y sube De mañana Al monte De Sinaí Y preséntate Ante mí Sobre la cumbre Del monte Y no suba Hombre contigo Ni Perdón Ni Ni aparezca O ni parezca Alguno En todo El monte Ni oveja Ni huellas Pascan O sea Vayan a Pasar Delante Del monte Moshe Alizó Dos tablas De piedra Como las primeras Y se levantó De mañana Y subió Al monte Sinaí Como lo mandó Yahweh Y llevó Con su mano Las dos Tablas De piedra Ahora En el 34 29 Vamos Para allá Y aconteció Que descendiendo Moshe Del monte Sinaí Con las dos Tablas Del testimonio En su mano Al descender Del monte No sabía Moshe Que la piel De su rosa Resplandecía Después que hubo Hablado Con Elohim Entonces ahí están Las siete veces Que sube Y baja ¿De acuerdo? Ahora Es muy importante Bueno Esto es nada más Ese es un dato Siete veces El número De Elohim Apartamiento Entonces el Eterno Hablaría a través De Moshe No a través De nadie más Sino de Moshe Ahora Vamos a Mateo Y Moshe Solamente fue uno Y nada más ¿Sí? Porque después Salen muchos Con delirio profético Ahí Etcétera Ahora La Torah ya está escrita No hay que quitarle Ni agregarle Aleluya Ahora vamos a Mateo Ocho Por favor En Mateo Ocho No sé si tengan Mateo Ocho Bueno En el verso Cinco Esto es muy importante Bueno Todo es importante Entrando Yahshua En Cafarnaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Adón Mi criado Está posado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Yahshua Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurión Y dijo Adón No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo a mis órdenes Soldados Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oírlo Yahshua se maravilló Y dijo A los que le siguen En desierto De cierto Oro y el cubrir Y el cubrir de dientes Entonces Yahshua dijo Al centurión Ve y como creíste Te sea hecho Y su credo Fue sanado En aquella misma hora ¿Por qué? Porque el centurión Tuvo que oír Primero De Yahshua Tuve Tuvo que oír De Yahshua ¿De acuerdo? Tuvo que oír Antes de Yahshua Bueno Entonces Yahshua Dijo al centurión Ve y como creíste Te sea hecho Y su credo Fue sanado En aquella misma hora Vino Yahshua A casa de Kefas Y vio a la segura De esta postado En cama Y con fiebre Y tocó su mano Y la fiebre la dejó Y ella se levantó Y le servía Cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos endemoniados Con la palabra Echó fuera a los demonios Y sanó a los enfermos A todos los enfermos Para que según cumpliese Lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó Nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Viendo Yahshua Rodado de mucha gente Mandó pasar al otro lado Y vino un escribe Y le dijo Maestro te seguiré A donde quiera que vayas Y Yahshua le dijo Las horas tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Más el hijo del hombre No tiene donde recorzar su cabeza La idea es esto La idea es esto Aquí vemos Que muchos llegaron ¿Por qué? Porque oyeron Oyeron Se acercaron a Yahshua Si quieres anotarlo así Oyeron de Yahshua Y se acercaron de A Yahshua La gente aquí en Tehuacán La región y más allá Ha oído de Yahshua Y no se han querido acercar Y el tiempo está ya Muy cerca Amados Muy cerca Más cerca de lo que pensamos Más cerca de lo que pensamos ¿De acuerdo? Ahora Recuerden ayer La obediencia de los Goyen La fe de los Goyen Aquí podemos decir Se acercó mucha gente Pero aquí Gente israelita Y gente no israelita La idea es Que se acercó El centurión Que no era israelita Él oyó de Yahshua Y se acercó a Yahshua Bueno Nosotros ya recibimos A Yahshua Es un decir Me refiero Que Que nosotros Creemos en su sacrificio Único y perfecto Entonces La sangre de Yahshua Nos limpia de todo pecado Dice la bendita Tanaj Ahora Quiero llevarlos a Romanos Y ahorita ya entro de lleno A ministrar Romanos 7 Vamos para allá Romanos 7 14 Cuando dijo esto Shaul Por cierto ya está ministrado En Romanos 7 14 Aquí no estaba diciendo Shaul Que él era un pecador Etcétera Vaya Que estuviera practicando el pecado No Lo que dice Dice Porque sabemos que la Torah Es espiritual Ma yo soy carnal Bendito al pecado A ver todos El 14 por favor Omey Entonces Está diciendo Yo soy Yo estoy en un cuerpo Y puedo caer en tentación Mejor me guardo Es un decir Es un decir Estoy parafraseando Yo soy Estoy en un cuerpo Puedo pecar Puedo caer en tentación Mejor hago lo que dijo Yashua Oro Y no caigo en tentación Se acabó Si Eso es lo que está tratando De decir acá Ahora En Romanos 8 Que tú ya lo tienes Dice El 5 8-5 de Romanos Ahí adelantito Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Ruajacodis En las cosas del Ruajacodis Van a pensar Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Ruajacodis Es vida y paz Shalom Por cuanto los designos de la carne Son enemistad contra el Ojín Porque no se sujetan a la Torah del Ojín Ni tampoco pueden Esto es muy importante Por lo que voy a ministrar A ver lean por favor Amados Acá yo del 5 al 7 Todos aquí y allá Omen Ahora vamos a la Japtará que leímos En Isaías 6 Vamos para allá Y ahora ya entonces vamos a Armar el tema Aleluya Amén Bendito es el Abacados Ahora vamos a A tratar de De profundizar acá En Isaías 6 Si tú ves acá Dice En el año que murió el reyusías Vi yo a la don sentado sobre un trono Al sublime Y su manto Llenaba el Mishkan Y luego dice que vio seres Por encima de él Había serafines Cada uno tenía 6 alas Con 2 cubrían sus rostros Con 2 cubrían sus pies Y con 2 volaban Eso no lo quiero ministrar Ya está ministrado Simplemente nos está mostrando Si gustan anotar Isaías Isaías Nos está mostrando Una semblanza Tan solo una semblanza Alusiva al reino celestial ¿Cómo es el reino celestial? Algo de cómo es el reino celestial Algo de cómo es el reino celestial ¿Si? Ahora Como punto siguiente Podemos entender Por lo que ya leímos Aquí en Isaías Que el ojín controla Si gustan anotarlo Controla Todo lo espiritual Y todo lo material Es que hay gente Que piensa que no Y por eso peca Él controla Todo lo espiritual Ejemplo Los ángeles Los malajín Y controla Todo lo material ¿De acuerdo? ¿Si? Entonces Controla Todo lo espiritual Y todo lo material Ahora Si controla Todo lo espiritual ¿Cómo no va a controlar A una persona Cuando peca? O sea ¿Cómo no va a saber Si peca o no? Él se da cuenta De todo Si entendemos esto Entonces Nos guardaremos Y no pecaremos Jamás Esa es la idea Aquí ¿Por qué? Porque El eterno Permitió que Él viera Tuviera esta visión Ahora Anoten Este punto Amados La conclusión Que es la Japtará Es porque Hidro Oyó Oyó Y obedeció Y obedeció Porque creyó Hidro Oyó Obedeció Porque creyó La gente No cree Por eso No obedece Los mandamientos Punto que sigue Los hijos De Israel Los ven a Israel No vamos a decir Oyeron No Vamos a decir Oyen O sea Tiempo actual Y no entienden Los hijos de Israel Oyen Y no entienden Oyen Y no entienden Otro punto Porque lo dijo Yashu HaMashiach Y también está aquí En Isaías 6 Los hijos de Israel Ven Pero no perciben Ven Ven Pero no perciben De acuerdo Ahora Punto siguiente Porque es diferente Los hijos de Israel En el Sinaí Los hijos de Israel En el Sinaí Oyeron Vieron Oyeron Vieron Y no siguieron La Torah Una gran mayoría Oyeron Vieron Y la gran mayoría No siguió la Torah Y entonces Lo que pasa aquí Con la profecía De Isaías Es Esta Anoten esto Y ahorita lo leemos Elohim No está dispuesto A escucharlos Porque ellos No estuvieron Dispuestos A escucharlo El Elohim No está dispuesto A escucharlos Porque ellos No estuvieron Dispuestos A escucharlo Es que así es Así es Amados Sahín Tenemos Es que Lo que sembramos Cosechamos Lo dice La Tanaj ¿Sí? Ahora Vamos a detener Un instantito En esto Cada uno De nosotros Tiene Libre albedrío Y sabemos Que hay trigo Y cizaña Aquí y allá También Porque lo dice Yashua Vamos Eso es lógico Todavía entre nosotros Hay mucha cizaña Igual allá Pero hay Verdaderos Kadoshín aquí Y Kadoshot Igual allá Solamente El Eterno Sabe Quién es la cizaña Entonces Tú oíste Y veniste Acá A este A este Campamento Es uno de tantos Campamentos de Israel Acá es un Campamento Y nos debemos De defender Aleluya Nos debemos De cuidar Nos debemos De esforzar Por ser cada uno Mejores No traicionarnos No darnos la espalda Etcétera Etcétera Si no ¿Qué clase de Campamento sería Este? Bueno Entonces A pesar De que el Eterno Sabe Y porque Él creó El libre Albedrío La idea Es esta Miren Cuando le dice Aquí al profeta En el verso No sé si tengan Isaías 6 9 Si no vamos Para allá Si Y dijo Anda Y di a este Pueblo Oíd bien Y no Entendáis Ved por cierto Mas no Comprendáis A ver Nada más Ese verso Amado Sahin Por favor Amén Amén Ahora Por favor Esto es muy importante Porque lo que voy a amenizar Del miércoles Del ocultismo El diablo copia Esto La idea Es esta Perdón Y dijo Anda Y di a este pueblo Oíd bien Y no Entendáis Ved por cierto Mas no No comprendáis Esa es una maldición De parte del Elohim Y si tú repasas El tema de las maldiciones Verás que hay maldiciones De parte del Elohim De parte de Hasatán Y de parte del hombre Pero vamos Esa es una maldición Porque él quiere Preservar su reino Cuando nosotros Vimos los atributos De nuestro Elohim Vimos que Él es celoso Y los celos De Elohim Los ministres No son como Los celos humanos Que son para destrucción Sino es para Preservar su reino Y su reino Perseverá Si Porque él lo defiende Y quien contra Elohim Ahora En el verso 10 Así como nosotros Aprendimos que Elohim mismo Es el que endureció Engrosó El corazón Del faraón Aquí él engrosó Endureció El corazón De los hijos De Israel Porque no estaban Dispuestos a escucharlos Son gente necia Hasta la fecha Mucha gente No lo quiere escuchar Dice 10 Engruesa el corazón De este pueblo Le está diciendo Al profeta Con los dones Con la bendición Que le dio al profeta Le está diciendo Engruesa el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oigan Con sus oídos Ni su corazón Entienda Ni se convierta Y haya para él Salvación Necesitaban sanidad Pero no se está refiriendo A una herida Etcétera Una enfermedad física No Sino a la salvación Entonces Del verso 10 A ver Lean el verso 10 Amén Puede un profeta Haz de cuenta Que esta lámpara Fora un profeta Que Yahweh le diga A un profeta Fíjate A un ser humano Engruesa el corazón De ellos ¿Cómo es que sucede eso? Engruesa el corazón De ellos ¿Puede un profeta Lanzar una palabra? Si, si la lanza Con la orden Lanza la palabra Con la orden Del eterno Se cumple Aquí lo que debemos De entender Es que si está aquí El profeta El endurecer El corazón Es esto Él habla La gente Le responde Con majaderías Con leperadas Como lo trataron Hasta cerrucharlo En dos Por parte del rey Manasés Que está en el infierno Entonces El endurecer Es que Él habla Sus palabras Son dulces Porque son Más dulces Que la miel Que la que destila Del panal Porque está ministrando Torá La gente Como está llena De demonios Va a ser endurecida O sea Tú y yo Le caemos Voy a hablar así Tú y yo Le caemos Muy mal A mucha gente ¿O no? ¿O le caes bien? No No le caemos bien Eso es Endurecer El corazón No sé Si me doy Entender Es una barrera Espiritual Esto lo copa En los brujos Después lo voy a Administrar En el tema Del ocultismo Entonces El endurecer Son dos cosas Puede lanzar La palabra Le viene de Yahweh Y entonces Se cumple Y también Es esto Que este profeta Está lanzando La palabra Y entonces Endurece La gente Por envidia Por codicia Generalmente Es por envidia Por coraje Por coraje Etcétera Entonces A ver Quiero que anoten Esta frase Y la subrayen Muy bien Con no sé Cuántos marcadores Tengas Mucha atención Anótenlo Elohim Ordena Ordena Al profeta Cerrar Cerrar sus corazones Cerrar sus corazones Vamos a anotarlo Así Elohim Ordena Al profeta Cerrar sus corazones Para qué Bueno ya lo leímos Aquí pero vamos a Entenderlo así Mejor ¿Cómo anotaste? ¿Cómo anotaron? Que el niño Mierda Cerrar sus corazones Eso Ahora pongan Punto y coma Pues no merecen No merecen Vamos a anotarlo así Piedad divina No merecen misericordia No merecen Rahamim Muchas misericordias Compasiones Pues no merecen Piedad Si quieres anotarlo así O compasión No merecen Compasión Por eso va a subir La gente En la tribulación En la ira Esto es muy importante Porque nos estamos acercando El reloj sigue avanzando Elohim Ordena al profeta Cerrar sus corazones Pues no merecen Piedad divina ¿Y cómo es que Isaías Acabó serruchado? O sea ¿Cómo es esto? Hay cosas que no entendemos Moisés Moshe Murió con una vista Impecable Isaac Murió ciego Eliyahu Fue llevado vivo Al cielo Elíseo Murió de una enfermedad Solamente el Eterno Sabe ¿De acuerdo? No preguntemos al Eterno Ni lo cuestionemos En lo que hace Porque lo que hace Es perfecto Entonces A ver Voy a hablar así Ciertamente El Eterno Ha levantado varones Y profetas Sí Y Shalihahim Ni de todo Bendito Porque está escrito En Efesios 4 Ahora Pero tú En el plan De Kadosh Aquí tú 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 Ajayot Ustedes también Claro que sí Tú mismo Has sido motivo Para que la gente Tú has sido el medio Por el cual El Eterno Ha endurecido El corazón A la gente Para que se entienda Mejor O sea Con tu buen comportamiento Ven que te has mantenido Kadoshmente Espero que sea así O sea Es una manera de decir Kadoshmente No se dice Pero santamente Pues para que se entienda Que tienes un testimonio Intachable Espero Que bueno Que sea así Yo estoy seguro que sí Hay muchos hermanos Aquí en que así Y entonces La gente endurece Porque están llenos De demonios Tenemos que entender eso Inclusive De los que se dicen Hermanos Anoten eso Espero que no estés En esa lista Del otro lado Sino en la lista De los Kadoshim A ver ¿Puede un hombre Endurecer el corazón De otro? Eso es importante Que lo veamos Lo analicemos Con lupa ¿Puede un hombre Endurecer el corazón De otro? Sí Sí Por envidia O sea Te tienen envidia Me tienen envidia Nos tienen envidia Nos odian Porque queremos a Yahweh Amamos a Yahweh Adoramos a Yahweh Servimos a Yahweh Le cantamos a Yahweh Le danzamos a Yahweh Le aplaudimos a Yahweh Tocamos el shofar Para él Y para que la casa de Judá Y la casa de Israel Venga Entonces El hojín Ordena al profeta Cerrar sus ojos O sus corazones Cerrar sus corazones Pues no merecen misericordia A ver O piedad Como lo hayas anotado Léanlo por favor Amén Aleluya Ahora Pon atención Solamente el Eterno Sabe Quienes son No juzguemos Ni prejuzguemos Ni digas Es mi papá Es mi mamá Es mi hermano Que me trata tan mal Ahora Porque puede ser Que después se arrepienta Solamente el Eterno Sabe Quienes son Los que se endurecieron ya Pero mucha gente La gran mayoría De la humanidad Va a perecer En sus delitos Y pecados Es decir Que no se van a arrepentir De mañana en ocho Son los carnavales Del diablo Por todo el mundo Hay de genere Ahora Cuando veamos El tema del ocultismo Vamos a ver Por favor Es muy importante Esto Si hay un rincón En tu corazón Que quisiera ver Toda esa barbajanada Quiere decir Que te falta crecer Si hay un poco En tu corazón Varón De decir Como no Yo doy una miradita A un desfile De carnaval Quiere decir Que todavía No eres de Yahweh Porque el Eterno No quiere Dos corazones O corazones divididos Dice la palabra Más bien El Eterno Quiere todo el corazón Ahora Esto es bueno Por eso se va a dar Ese tema De ocultismo Porque muchos Porque muchos No se imaginan Bueno Como voy a dar el tema Pero la idea es Que arrastrando algo De lo pasado Se cree Mucha gente salva Y no lo es Y tenemos que tener La seguridad De nuestra salvación Por la inmensa Ragamín De Yahshua Mashiach No se si me doy Entender Es decir A ver Por eso quise Poner la cita De la Torah Es espiritual Pero yo estoy Vendido al pecado O sea Se puede caer En tentación Si no se ora Se puede caer En tentación Si no se ayuna Se puede caer En tentación Si se ven porquerías En la televisión Y demás Se cae fácil Ya se cayó Entonces Un hombre Puede engrosar El corazón De otro Solamente con la intervención De Yahweh Porque tú ya tienes El Ruajacodes Y entonces El Eterno Sega a los demás Ya no serán salvos Solamente el Eterno Sabe quiénes son No prejuzguemos De decir Puede ser este familiar Tanto le he hablado Y me ha tratado muy mal Hasta me golpeó alguna vez No digamos nada Porque puede ser Que después Este aquí Primeramente El Abacadosh A ver Engrueza el corazón De este pueblo El 10 Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierte ella Para él sanidad Ayer yo ministré En Lucas 14 4 27 Dijo Yahshua Y había muchos leprosos En la época En Israel En la época del Isha Y solamente En Amán el sirio Fue sanado ¿Sí? 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 Ahora Eso sucedió Siglos antes De Yahshua Yahshua lo está citando En esa época Bueno Hace prácticamente Dos mil años Y la cosa Estaba peor Estaban más ciegos Ahora Después de dos mil años ¿Ha cambiado la cosa? No Está peor todavía Es un decir O sea Sigue igual Ha cambiado Pero para más mal La casa de Judá No quiere Prácticamente La mayoría No quiere nada Con Yahshua Con el eterno Y por otro lado La casa de Israel A la cual tú Y tú Tú y todos Les hemos hablado No quieren nada Por eso decía yo Este es un Mishkan Alrededor Tenemos miles De kilómetros De desierto Es un decir De desierto Porque no quieren La Torah Estamos prácticamente Como Yohanal El Bautista Yohanal En Sacariahu Predicando en el desierto La gente no quiere nada Y allá igual Hay miles de kilómetros A nuestro alrededor Y aquí Hay un rincón Donde se adora Yahweh No te salgas No te salgas del redil Y no te salgas Lógico De la Torah Porque si te sales Del redil Es muy seguro Que te salgas De la Torah Entonces A ver El eterno No estaba dispuesto A escuchar al pueblo De Israel En esa época Igual ahora No está dispuesto A escuchar Más que a los que De veras Nos acerquemos a él Por su inmensa Rejamim Imploremos perdón Por nuestros pecados Vivamos En santidad total Y entonces Por su inmensa Rejamim Nos escucha ¿De acuerdo? Ahora Ya ministré yo Un tema Que se titula Está en audio Parece que también En video La bestia Y el sistema Global Y Sí, la bestia El sistema Global Y ahí Ministro Sobre Las profecías De Ezequiel Cuántos años Le tocaba De castigo A la casa De Judá Y cuántos años De castigo A la casa De Israel Si recuerdan eso Que en el 2008 Terminó Haciendo las cuentas En el 2008 Terminó el castigo Para la casa De Israel Pero que hasta La fecha No termina El castigo Para la casa De Judá Vuelvan a revisar Ese audio Por favor La bestia Y el sistema Global Si quieren Anótenlo Para que no Se les olvide Y ahí Sacamos Las cuentas Claras Que en el 2008 Terminó el castigo Para la casa De Israel Por eso Hay tantas Almas Que preguntan Por la Torah Muchos son Llamados Poco los Escogidos El Eterno Está llamando A muchos Pero pocos Se han dejado Escoger Tú ya estás No te salgas De Yahshua ¿Omen? Bueno Ahora ¿Cómo ha de haber Quedado el profeta Cuando le dijo Tú engrosa El corazón De ellos Recuerdan Si se engrosa A través De las personas Que tienen A Yahshua Como tú Y como yo Como ustedes Y como nosotros El 11 Yo dije ¿Hasta cuándo Adón? Y respondió Él Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y no haya Hombre en las casas Y la tierra Está hecha Un desierto Hasta que Yahweh Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares Abandonados En medio De la tierra Y si quedara Aún en ella La décima parte Esta volverá A ser destruida Fíjate Ni siquiera Diez Como dijo Abraham Pero como El roble La encina Que al ser cortados Aún queda El tronco Así será El tronco La cimientre K2 Ahora Anoten esto Amados Es importante Que lo tengas En tus apuntes El profeta Pregunta ¿Hasta cuándo Durará este castigo Abba ¿Hasta cuándo Durará? Es que yo siento Que él Ha de haber Gritado No por falta De respeto Al Abba K2 Sino ¿Hasta cuándo Va a durar Ese castigo Abba K2? Entonces Es una respuesta Fuerte La que le da El Eterno Es una respuesta Muy fuerte La que le da El Eterno Pero el Eterno Es bueno Es bueno Es muy bueno Amados No pequemos ¿Cómo vamos a pecar Mirando algo Que no Algo inmundo Etcétera Entonces Aquí está brillando Una luz De esperanza Anótenlo así En sus apuntes Para que tú Después me ayudes A ministrar Así como El Apocalipsis De Isaías Si recuerdan ¿Qué capítulo es? 24 Entonces Esos temas Ténganlos aparte Son como temas Muy especiales ¿Sí? ¿Sí? Entonces A ver Está brillando Una luz de esperanza Porque el roble Subraya Aquí en tu Tanaj En el verso 13 Ya lo dije Yo lo había Administrado El roble Y la encina Pierden sus hojas Eso anótalo En tus apuntes Pierden sus hojas Pero Conservan Su simiente Anótalo así Como lo estoy dictando Porque tiene que ver Con semilla Tiene que ver Con la palabra Semen Y no estoy cometiendo Ninguna irreverencia Esto Ahora Conservan Eterna Por así decirlo Eternamente Es un decir Conservan para siempre Su simiente Su semilla ¿Sí? Aleluya Y entonces Por eso estamos Tú 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 Y yo Acá Porque se Se preservó Esa simiente No sé si Permítanme algo De locura Como ayer ¿Sí? Como dijo Shaul 500 millones De espermatozoides En una relación De amor Entre un hombre Y una mujer ¿Cuáles de esos Espermatozoides Llevarán la simiente K2? Solamente El Eterno sabe Pero él es perfecto Y de repente Se casa Un hombre Y una mujer Y tienen un hijo Y le sale Pero malo Ya he ministrado De eso Por la La mezcla ¿Cómo es que de Ezequías Sale Manasés? Del rey Ezequías Fue K2 Ya lo vamos a ver Y sale un malvado Un maldito Así tal cual Y después sigue El rey de Manas El hijo de Manasés Que se llamó Amón Y otro malvado A más no poder Y después ya Vienen otros reyes Bueno Josías Etcétera Y se vuelve a levantar Otra vez Judá Entonces Vean qué maravilla A ver Veamos las maravillas Del Abba K2 En una relación 500 millones De espermatozoides El Eterno es perfecto Y él escoge Qué espermatozoide Va a llegar Al óvulo Para que de ahí Nazca un bebé Que lleve La simiente K2 Dime si no Eso es un milagro Baruch Hashem Yahweh Bendito es el nombre De Yahweh Ahora Después Bueno Por las mezclas Sí Entonces Tú mismo Estás aquí Pero tus hermanos En sangre No están acá Es decir Hay excepciones Pero La mayoría Estamos aquí Sin nuestros hermanos En sangre La mayoría Yo sé que hay hermanos Aquí en sangre Pero la mayoría No Si dijéramos A ver Si yo pudiera Pero no se trata De apenar a nadie Tus hermanos No pues sí Están aquí Ah sí es cierto O tus hermanos No Y la gran mayoría Respondería Mis hermanos No están acá Es así Ahora Por favor Amado Sahín Valoremos esto Mira Tú Tú eres Una simiente Como la del roble Y la encina Que el eterno Permitió Que estés Acá ¿Por qué Pecar Solamente un loco Una loca Peca Ya siendo apartado Ahora La mayoría De la gente Va a estar De fiesta Pagana Del diablo Dentro de ocho días Y todo el tiempo Están de fiesta ¿No? Porque después Vendrá la cuaresma Y comen inmundicia Y media Porque adoran Al dios Dagón Sin saberlo El dios pescado Y por eso La religión católica Romana Les permite Hartarse el viernes En las marisquerías De toda inmundicia Eso Es algo satánico Eso Querramos que no Vamos Yo lo afirmo así Es algo satánico Eso Ahí están Nuestros familiares Todavía de muchos Y si están En el cristianismo Es lo mismo Ellos tal vez Ya no guardan La cuaresma Etcétera Pero es lo mismo Entonces A ver Vamos a pedirle Hoy al Eterno De una manera especial En cada tema El Eterno Nos va poniendo Cosas para orar Porque Él Tenga Rahamín Hablande el corazón De nuestros familiares Ellos escuchen La voz de Yahweh Y vengan a sus pies ¿Te parece? Eso es lo menos Que podemos hacer Orar por nuestros familiares Yo oro Por tus familiares El Eterno Sabe que estoy diciendo La verdad Yo oro Por tus familiares Todos los días Si tú no lo has hecho Por tus propios familiares Imagínate Estamos perdidos Es un decir Pero yo me pongo A orar Abacadosh Oro por todos los familiares De mis amados Sahin Yajayot De la queguila local Y mundial Sálvalos por tu inmensa Rahamín Todos los días El Eterno Sabe que estoy diciendo La verdad Tú tienes que orar así Tienes que orar así Porque si no Sigue muriendo gente Sigue muriendo gente Sin salvación Hace un ratito Me avisaron El hermano De la hermana Fulana Acaba de fallecer ¿Dónde está ahora? No sabemos Yo no soy juez Si se repitió Que bueno Entonces tenemos que Tenemos que acelerar esto Nosotros mismos Gracias al Eterno Porque el Eterno Ha dado esa orden En el caso del profeta Engrueza el corazón de ellos Pero es Yahweh A través de la persona Sea por palabra directa O por tu testimonio Y es que le caemos mal A mucha gente Ah ya no vas con nosotros ¿Verdad? Eres un maricón Eres un mandilón Ya antes íbamos a los burdeles Etcétera, etcétera No importa que te digan Tú mantente firme Tú mantente firme Hace ratito Estábamos analizando La palabra Cum de levántate ¿Sí? ¿Recuerdan? Cum de levántate Cum levántate Levántate Eso quiere decir Cum Y entonces Es a lo que se refiere El Eterno En las bendiciones De Bejucotay Que ministraba yo ayer En Aleftaf Que cuando veamos Todas las señales Que ya hay Nos pongamos firmes Desde ahí salió la palabra Firmes Estar firmes Amados No sé si a ti Te duela Lógico Si gustan después Oigan unos audios Que le titulé Intercesor Intercesor Porque no todos Están llamados Para ser intercesores Habemos Almas que nos llama Mucho eso El Eterno Nos llama Estar intercediendo Todo el día Escuchaste Todo el día A pesar de nuestro Trabajo secular Habrá almas A lo mejor tú No fuiste llamado Para ser intercesor Pero nuestra obligación Si es orar por todos Ora por tus familiares Doy un repaso La japtará Y terminamos Vamos a hacer un repaso Porque como que No aprendemos mucho Pero si aprendemos Si Quisiéramos aprender más Itro Oyó O sea Oyó Y obedeció Los Bené Israel Oyeron Vieron Y no obedecieron Por eso Yahshua le dijo A Tomás Muy dichosos Los que ni siquiera Vieron nada Y creyeron Si Está o no está En Yohanan Entonces Tomás Él no vio Hasta después Las heridas Del Eterno O sea Las cicatrices De Yahshua La Mashiach Y creyó Entonces En el caso de Itro En el caso de Itro En el caso de Itro Oyó Pero él no vio Todas las maravillas Pero él creyó Y obedeció Los hijos de Israel Oyeron Vieron Y desobedecieron ¿Fue así? Siete veces Subió Moshe No nada más Dos veces No como Habíamos entendido Antes Y yo me incluyo Ahora ¿Cuántos endemoniados Trajeron a Yahshua En lo que leímos De Mateo 8? No sabemos A nosotros Nos toca hacer Ese trabajo El Eterno nos dijo Vayan echen fuera demonios Echen fuera demonios Vayan Y echen fuera Los demonios En Marcos 6.12.13 Dice Y saliendo Los Shalejim Predicaban A los hombres Que se arrepintieran Perdón Echaban fuera demonios Ungían con aceite Y los enfermos Eran sanados Marcos 6.12.13 ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Nada Como yo lo ministré En el radio No fue un regaño Fue una exhortación Yo sé que muchos Sí trabajan en esto Igual los amados Shalejim Que escuchan el radio Porque no todo No todo mundo Puede conectarse Al radio a esa hora Pero no estamos Haciendo nada ¿Por cuántas personas Oraste en esta semana? Repartiste tarjetas Cartas Hablaste Te pusiste a orar Ayunaste No estamos haciendo nada Y el reloj Sigue avanzando Sigue avanzando Y nuestros familiares Se siguen perdiendo Si se pierden Esperemos que no Pero que ya les hayamos Hablado Que hayamos sido testimonios Y si ellos Endurecieron su corazón Más bien ya Yahweh Endurece el corazón Por envidiosos Porque ellos ya no merecen Piedad divina Bueno Eso es cuestión del eterno Y está bien Sí Él ya no Él resiste a los A los soberbios Y da gracia A los humildes Está el tema del orgullo Algo tuvimos que tener Es decir No tenemos ningún mérito Nosotros Pero Nos tuvo que llegar El agua hasta el cuello Para que Reconociéramos Que Yahweh Manda Es la verdad Es la verdad Todos tuvimos que tener algo Independientemente De los llamados Que cada quien tenga Jalel Transmisión Predicar Los ancianos Y demás Etcétera Vamos a leer Esa parte Donde pusiste tú Elohim ordena al profeta Cerrar sus corazones Pues no merecen Piedad divina Eso está terrible Eso es muy fuerte Si tienen la parte Esa donde escribieron Eso Elohim ordena Omen Elohim ordena al profeta Cerrar sus corazones Que uno merece El vida Ahora Ayer platicaba Con varios ancianos Muchos Se convirtieron Por emoción Entre comillas Conversión Pero no son Como el roble Y la encina O sea No son Gritaron Aplaudieron Tocaron Shofar Etcétera 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 Pero no No Por favor Que todo agaba No No se convirtieron De corazón No fue una conversión Ahora Cierren su Tanaj Por favor Cierren sus apuntes Bendito es el Abacadosh Bendito es Yashu HaMashiach Y vamos a hacer Una recapitulación De lo que se acaba De ministrar Es que si no Analizamos así Las cosas Bendito es el Abacadosh Miren Si nos ponemos A analizar Prácticamente A ver Vamos a ver Un poquito A ver Prácticamente Este capítulo Seis De Isaías Era cuando Ya Israel Había sido Disperso Si Si se entiende El profeta Isaías No profetizó A la casa De Israel Sino a la casa De Judá De acuerdo Si Bueno Aún así El Eterno Cumple su palabra Porque Israel Es uno solo Si Y como la encina Y el roble Vamos a analizar Otra vez esto Por si no lo habíamos Pensado así No lo habías pensado así En cada relación De amor 500 millones De esparmatozoides ¿Cuál es el que lleva La semilla buena? Solamente Yahweh Puede hacer eso ¿No? ¿Cómo te explicas eso? Ningún varón Ninguna mujer Tiene ese poder Nadie Él es el todopoderoso ¿Cómo decir Bueno Yo quiero que este esparmatozoide Sea el que embarace A mi esposa Y nazca un niño bueno O una niña buena Es imposible hacer eso Solamente el abacados Lo hace Ahora Con el tema del ocultismo Del miércoles Vamos a entender Más cosas Lo que si tú ya estás acá Bendito es el abacados Todos Allá También Eso En Yahshua A eso me refiero En Yahshua Mashiach Porque la que Y la gozo y paz no salva En Yahshua Eres un milagro Tú naciste De la unión De un espermatozoide Y un óvulo Y el eterno permitió Que desde antes De la fundación Del mundo Ya te escogiera Para ser de Él Que gozo Es algo que no podemos Aleluya Yahshua Mashiach Vive Yahshua Mashiach Vive Yahshua Mashiach Vive Alelu 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 Nos han fallado Nos han fallado Ancianos Nos han fallado Rohim Nos ha fallado Mucha gente El eterno No nos ha fallado El eterno No nos ha fallado No nos ha fallado El abacados Porque Él es el que nos da de comer No te da de comer un anciano Ni el roe De acuerdo Es el abacados Entonces A ver La idea es Que El eterno Seguirá levantando varones Yo estoy seguro Que los 144 mil Ya fueron sellados Solamente Falta que empiece La tribulación En pleno Y empiecen a predicar Si no es que Ya andan entre nosotros Tú dirás ¿De qué mundo Me está usted hablando Rohe? Pero es la verdad Aquí tenemos jóvenes Consagrados ya Aquí y allá también Y no se trata De jóvenes Específicamente Vírgenes Sino Ya lo expliqué Y eso ya quedó Filmado y grabado Y ministrado Que no Que ya no tienen Nada que ver Con religiones De ninguna clase Que solamente Guardan Torah El eterno Seguirá levantando Varones Ahora Ve el testimonio De cada varón Ve su testimonio Y entonces Sigamos Oyendo Es muy fuerte Lo que voy a decir Sigamos oyendo A los verdaderos Profetas Que está levantando El eterno El eterno Levantará Más varones Todavía Abramos los ojos Amada Queila Veamos el ministerio El testimonio De los hermanos Etcétera Y oigamos Oigamos Aquel que el eterno Vaya a levantar O los que vaya a levantar Porque el va a levantar Muchos más Oigamos Oigamos Su mensaje De acuerdo Pero ahorita Cada loco Perdóname la expresión Acabo de ver Un video Bueno Bueno no Ni lo terminé De ver Donde Una mujer Se hace llamar JC Y dice que la salvación Está en ella Y ya tiene Seguidores De miles De miles De miles De miles Si no es que millones Ya O de todos los que hemos Presentado aquí Falsos Mashiach ¿No? Piden dinero Eso es todo ¿Cómo es posible Que a esa gente Le hagan caso Y alguien Que levante el eterno Diga Aquí no hacemos negocio Con la palabra del eterno No le hagan caso Es que la gente Está endurecida Lo que busca Es su materialismo Eso es lo que busca Y de eso vamos a hablar El miércoles Ahora Hemos visto muchas señales En los cielos Vamos a recapitular eso Porque Como vamos viviendo Muchos están estudiando Trabajan secularmente Etcétera Van aquí Van allá Como que se nos olvida Todo lo que ha pasado Vamos a recapitular Los amados Sahin Van a bajar Esta mesa Yo me voy a ir A esa parte Y vamos A recordar ¿Ya guardan los sutanaj? Bendito es el nombre De Yahweh Vamos Vamos a ver Vamos a bajar La mesa Amados Sahin Y después la pantalla Y entonces Pasaron Las lunas rojas ¿Sí? Columnas de humo Que dice Joel El profeta Joel ¿Sí? Ahora Lo que está pasando Ahorita Nuevo Con los chemtrails Es que pasa Un avión Y de repente Y de repente Todo el cielo Se pone gris O sea Ya cambiaron Como de táctica Etcétera El Zika ¿Qué tanto hay de verdad? O es una trampa Del gobierno mundial No sé si me estoy dando No sé si me estoy dando a entender ¿Sí? Para crear La temorización Más vacunas Más vacunas Etcétera Y siga Siga el circo ¿No? Nosotros confiamos En el eterno Nosotros confiamos En el eterno Yahweh Él guardará Su pueblo Por eso después Quiero ministrar Ya con las letras Hebreas Que ya se ministró También hace un año Está filmado Si no Busquen la Parashah Bejucotay En internet Hay de gozo y paz Y ya está filmado Entonces